Bueno, queda nada ya, como seis días será, porque el martes viajo a las 10 de la mañana y nada, me voy a Bolivia a representar al país. Cuéntanos Omar, ¿cómo has hecho para llegar hasta este Panamericano? ¿Ha habido toda una serie de competencias previas para que tú puedas ser elegido, no es cierto, para ir a representar? Sí, bueno, el año pasado yo, bueno, era cinturón marrón y me iba preparando siempre como senseiaco y me dijo que participara en un campeonato metropolitano, que era para conformar la preselección y selección juvenil de karate. Y como mi categoría es la de menor peso, menos de 35 kilos, me llamaron y estuve entrenando con la selección un buen tiempo y después subí un tope selectivo entre tres chicos más y yo, para ver quién representaba al país en el Panamericano el año pasado. Ahí quedé segundo y lo representé al Perú en el 2014 en el Panamericano y no saqué nada. O sea, pues, no pude sacar nada, me ganaron, pero me estoy esforzando mucho para este Panamericano. Pero después ha habido otros torneos en los que ya has ido quedando en los primeros lugares, ¿no? Sí, pues este año hubo un campeonato metropolitano, igual que el año pasado, y salí campeón igual. Y este, creo que ahí decidieron apoyarme para llevarme al Sudamericano de Chile, ¿no? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Ya, bueno, este, yo siempre he practicado deporte en verano, practicaba natación, hacía manualidades, fútbol. Y eso un día a mi abuelita se lo pudo poner en karate. ¿Qué edad tenías cuando la abuelita dijo, bueno, a este chico vamos a meterlo en karate? Cuatro años para cumplir cinco. Cuatro añitos. En verano mi abuelita decidió ponerme en karate, y este, me iba muy bien, entrenaba martes, jueves y sábado, en las mañanas y en las tardes, como era de vacaciones, entrenaba a esa hora. Y me gustaba mucho, me gustaba, era divertido, me entretenía, y este, me servía también para los estudios, ¿no? Responsabilidad y puntualidad. ¿Siempre quisiste ser karateka? No sé, eso me nació de la nada, porque mi abuelita un día me puso y me empezó a gustar, y dije, ah, bueno, yo nunca creí que iba a terminar siendo parte de la selección nacional. Y eso te iba a preguntar, ¿la abuelita se imaginó que ibas a terminar en la selección nacional? No sé, supongo, ¿no? Porque un día me puso, y yo el otro día ya estoy así vestido, ¿no? Para representar al país. ¿Y hace mucho que representas al Perú? No, no, el año pasado recién fue mi primer campeonato internacional, donde hubo también un toque selectivo para ver quién decidía, ¿no? Participé, y ahora me apoyaron para el sudamericano de Chile, en Santiago, y ahora me están apoyando para el panamericano que se realizara en Santa Cruz, Bolivia. Ahora, tú tienes 13 años, ¿verdad? Sí, tengo 13. Ahora, viendo esto, estos dos últimos años han sido muy importantes para ti, ¿no es cierto? Porque quedaste primero en el selectivo, primero en el metropolitano, sacaste medalla de bronce en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿te parece que estás como en un buen momento de tu carrera, por supuesto, con la juventud que tienes? Sí, creo que ahorita tengo un buen físico y creo que voy a seguir pudiendo cambiar de categorías y mantenerme en la selección.